Fumando un gallito algo bien Siempre ando al cien Ya despegué Yo quiero desestresarme Rolerme un gallito para elevarme Y olvidarme Esos problemas que me estorban y al fumar Nada me importa Todo se borra Lo único que necesito Forjar otro y viajar un ratito Cantando este corrido Y pa' mi fiesta es guaquecito yo Es lo que porto para andar mejor Una sativa que me ponga bien arriba Los ojos rojos y la mente a la deriva Doble lavada me pone mejor Cuando yo caigo me subí al avión No soy famoso menos soy de acción Pero me gusta Vivi Grifindor Esos problemas que me estorban y al fumar Nada me importa Nada me importa Todo se borra Lo único que necesito Forjar otro y viajar un ratito Cantando este corrido Y pa' mi fiesta es guaquecito yo Es lo que porto para andar mejor Es lo que porto para andar mejor Una sativa que me ponga bien arriba Los ojos rojos y la mente a la deriva Doble lavada me pone mejor Cuando yo caigo me subí al avión No soy famoso menos soy de acción Pero me gusta Vivi Grifindor ¡Gracias por ver el video!